Y la mejor forma de ayudar a Never Surrender y a la Fundación Aladina es comprar una entrada para ver el partido entre leyendas del Real Murcia y del Real Madrid, que va a ser el 28 de junio a las 9 de la noche en el Estadio Enrique Roca. La iniciativa parte de los 20 años que se cumplen del ascenso del equipo Grana a Primera División, donde estaba una de las figuras más importantes del Murcia mismo, como es José Luis Aciari. El partido se verá en directo en las 7. Volver a juntarnos con los excompañeros, con David Vidal, el cuerpo técnico, después de tanto tiempo va a ser un placer. Es un partido benéfico que va a ayudar a las dos fundaciones que hoy están aquí presentes. Por eso, vuelvo a insistir, por favor, murcianismo, presentaros todos y comprar las entradas.